Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Con el rico, delicioso, en la antigua Veracruz Para todo el mundo Si tú te vas, muy lejos de mí, jamás regresarás Pues no voy a llorar por tu partida Yo sé que sufrirá, por ti mi corazón Y nunca volveré a darte algún perdón por tus mentiras Tú eras la mujer que más quería Y así me traicionaste sin medida Solo me quedaré sin tu cariño, mira Yo sufriré todos los días, pero nunca perdonaré más tus mentiras Solo me quedaré sin tu cariño, mira Yo sufriré todos los días, pero Nunca perdonaré más tus mentiras Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Sí Sigue bailando Chiquilla Conchita Yo sé Yo sé que sufrirá, por ti mi corazón Y nunca volveré a darte algún perdón por tus mentiras Tú eras la mujer que más quería Y así me traicionaste sin medida Solo me quedaré sin tu cariño, mira Yo sufriré todos los días, pero Yo sufriré todos los días, pero Nunca perdonaré más tus mentiras Solo me quedaré sin tu cariño, mira Yo sufriré todos los días, pero Nunca perdonaré más tus mentiras Sabor Sabor Sí, sí, sí Rico Arrasando Cumbia, cumbia Solo me quedaré sin tu cariño, mira Yo sufriré todos los días, pero Nunca perdonaré más tus mentiras Solo me quedaré sin tu cariño, mira Yo sufriré todos los días, pero Nunca perdonaré más tus mentiras Buenísimo Oigan, qué bárbaros tus mentiras Pa' mover el bote, ¿verdad? Me encantó De verdad me encantó Que se queden más tiempo Pa' todas las mujeres que son mentirosas Híjole Bonitas y mentirosas ¿Verdad que no? Aquí no hay, ¿verdad que no? No ¿Verdad? No ¿Hay chicas mentirosas? No Ah, ¿verdad? Bueno, son bonitas y mentirosas Normalmente eso dicen siempre, pero pues La verdad es otra, compadre Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno Ay, no, nada de eso, nada de eso Mejor vamos a conocer a la agrupación Así es Exactamente A ver, vámonos por acá atrás directamente Y tenemos a A Jesús Saedo en la guitarra, ¿cómo no? ¡Fuerte el aplauso! ¿Y por acá? Hola, buenas tardes Yo soy Octavio Y me dicen Calimán Estoy en el timbal Calimán en el timbal Calimán, ¿y dónde dejaste a Solín? ¿Aquí el jovenazo? Soy Miguel y soy el bajista Miguel y el bajista Y un bajo de cinco cuerdas No, voy a ser uno de veinte cuerdas Aquí el jovenazo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Padilla Y soy percusión Percusión ¡Yeah! ¿Aquí? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Núñez En la güira La güira Y bueno, llegamos aquí Este muchachón que va bien coordinadito y todo A ver, ¿cómo te llamas? Yo soy Richi Vera Y soy segunda voz de la agrupación El Muñeco de la Cumbia Y por supuesto El Muñecote Gracias, gracias El Muñequito Es que me dicen De varios muñecos Mi familia me dice Una de mis días me dice Muñequito de Sololoy Otra me dice Muñequito de Porcelana Mi papá me dice Muñeco de Chucky O sea, el origen del Ahora sí que del sobrenombre O del nombre artístico En este caso Del Muñeco de la Cumbia ¿A qué viene a eso? Pues bueno Lo que pasa es que Una de mis tías Que cuando yo estaba Más chiquito Chiquito Pues parecía niña Y que estaba muy guapo Según Pero pues quién sabe Qué pasó Oye Después del accidente nuclear Así que no es cierto Como los superhéroes, ¿no? Después del temblor de Japón Oye ¿En verdad parecías niña de chiquito? Sí, dicen que parecía niña Pero qué bueno que ya estoy feo Hasta ahí llegó, ¿no? Porque los hombres dicen Que tienen que tener las tres Fs Feo, fuerte y formal Muy cierto Pero pues aquí conmigo también Yo nomás tengo la F de feo Lo bueno es que hasta ahí llegó Nada más, ¿no? Hasta ahí llegó Nada más en el parecía Parecía, sí, ¿no? Y qué bueno que nunca jugó Como niña Porque si no, imagínense Nada más Iba bien, pero valió gorro Muy bien Muy bien Y bueno De todo el proyecto Que tienes ahorita aquí Con la agrupación Y con tu propio estilo Sí ¿Qué es lo que a ti Más te cuesta trabajo Tener en la agrupación? Con el un todo Conjuntarlo Pues bueno, es un conjunto Hay que tener mucha responsabilidad Por ejemplo, su servidor No toma alcohol Definitivamente Este, no fumo Cero vicios Cero vicios Cero vicios Entonces, tengo que estar al pendiente Y al margen De la agrupación Yo soy mi mismo manager Mi mismo socio Mi mismo Todo Tú eres tu mismísimo jefe Promotor Y todo Entonces, pues es una parte Que definitivamente Es muy Muy difícil Muy difícil Aparte Este, tener que 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 Aguantar Estos compadres Oye Porque ellos Si le entran al alcohol Si Algunos No, no es cierto Un poquito Como debe de ser Nada más Claro Bueno En cuestión de Ahorita dicen Que el alcohol Que no le entramos al alcohol Que no Hay disciplina Y eso es bueno Así es Hay disciplina Hay Formalidad Hay Seriedad Así es Porque ha habido muchos grupos Que pegan con un tema Y después Se desinflan Para abajo Si Yo creo que Esto es Dependiendo A la formalidad Que uno Le ponga A la Tener Tener mucha constancia Y Cercarse Metas Si una canción Está bonita Pues tratar De la segunda Que viene Que esté súper mejor Y también Que lleve ritmo Una cosa muy peculiar Yo Toda la vida He tocado cumbia Pero Anteriormente Ok Ahí está Anteriormente Pues la cumbia No me gustaba No No Porque me Hacían burla ¿Qué tocabas? Este Pues bueno Es que yo Siempre me gusta la música Y tocaba de todos los géneros Pero lo que menos me gustaba Era la cumbia ¿Por qué? Pues porque mis amigos Me hacían burla Me decían Ya vete de aquí Cumbianchero Y Me hacían mulli Me hacían mulli Sí que feo Y mira tan rica Que sabrosa Que es la cumbia Yo dije bueno Pues a veces Hay que agarrarle cariño Amor A lo que A lo que uno sabe hacer Y aparte Es lo que me ha dejado Toda la vida Dinero O sea De alguna forma Es mi fuente de trabajo A tal grado Que por ejemplo En el 2013 Tuve un premio Muy importante Por Hermes Music Me catalogaron Como el mejor tecla Esta de todo México Por saber mover Aparte Todos los sintetizadores Doy conferencias De teclados Y todo eso Enhorabuena El aplauso Muchas gracias Clínicas Marcas privilegiadas Como cuáles Mande ¿Qué marcas? Estas son las que más dominas Pues Yamaha Cor, Roland Este Y ya de ahí Se desglosan Pues todas las Las series Se puede decir Entonces Marqué yo la pauta Porque Yo dije No pues ahora la cumbia Pues no me gusta Pues ahora me va a gustar A fuerzas Y tanto así Que me han dicho Sabes que la neta Adrián Mi respeto Sabes hacer bien tu trabajo A tal grado Que otras agrupaciones Ya de Este detalle importante Pues me han Me han grabado canciones Y principalmente Son cumbias Casualmente Ahorita que haces La mente De ese tema O tocas ese punto Muchas de las agrupaciones Que han desfilado Por ese programa Anteriormente Antes de tocar cumbia Tocaban rock Tocaban rock Y estuvieron En los años mozos De la época Duada del rock and roll Y pues cuál es la sorpresa Que lo que realmente Les dio de comer Por mucho tiempo Y lo que los hizo Despuntar como artistas Fue la cumbia Así es Sí, la verdad Yo también conozco Muchos amigos Que han trabajado Otros géneros Y terminan en la cumbia Sí En el género tropical Totalmente Cumbiancheros ¿Verdad? Mi amigo Richie Le gustaba otro género De música Sí, de hecho yo estaba En una agrupación De ska Y cuando Adrián Me contactó Bueno, siempre he sido También cumbianchero Pero estaba En una agrupación De ska Lo llevabas Muy escondidito Ahí Fíjese Pues qué te parece Si vamos a una pausa Y regresamos Con otro temita De ellos Ay sí, yo quiero Seguir bailando Perfecto Sí, vamos a una pausa Señores Aquí en la Antigua Veracruz TV Y regresamos con El muñeco De la cumbia Regresamos Gracias Es la antigua Es la antigua Es la antigua Veracruz Con el rico Delicioso La antigua Veracruz